Siempre me preguntan sobre ella Bueno, dinos un poquito de... ¿El de muso? Un soldado de cara Y... ¡Te dio! Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a mi canal Bienvenidos a un nuevo G-Vlog Siento que no he vloggeado en mucho tiempo Pero la neta es que sí he hecho muchos videos Mucho contenido para ustedes Nada más que no los estoy llamando G-Vlog Hoy voy a ir a ver unos amigos Y vamos a hacer un video para mi canal Que van a ver muy pronto Estoy muy emocionada Primero para ver mis amigos Y segundo para que vean el video Ay, no entra Ya me tengo que ir Pero les enseño mi maquillaje Hice algo súper simple, sencillo Y les enseño mi outfit Perdonen atrás Estos dos son de una tienda aquí en Corea Que se llama Bad Blood Me encanta, me encanta La verdad es que es el único lugar donde puedo comprar jeans en Corea Porque siempre me quedan los jeans muy muy apretados aquí En la pompa Pero grandes aquí Pero estos jeans de Bad Blood Como que sí, me quedan muy bien Y esto también es un bodysuit Que básicamente baja hasta acá Sí, ta-ta Y a ver que me pongo arriba Bueno, tengo como 5 minutos Estoy empezando mi vlog un poquito tarde Ya casi son las 3 Hoy en la mañana, ¿qué hice? No hice nada Me quedé en casa Desayuné Trabajé un poquito Y hoy Estoy muy feliz Porque finalmente abrieron mi gym Habían cerrado por dos semanas Por todo el virus Pero el mío ya abrió Creo que es porque la situación está mejorando aquí en Corea Nada más Que desde el gobierno y todo Dijeron que cuando vamos al gym Tenemos que escribir nuestro nombre O sea, nuestra información Nombres, número de contacto Y también nos checan la temperatura cuando entramos Y no nos dejan entrar sin la máscara Tenía que hacer ejercicio con mi máscara Y la neta sí estuvo un poco difícil Pero pues está bien Siempre cuando entras al gym Se supone que te dan toallas Pero ya no nos dan toallas Después de hacer ejercicio Tienes que limpiar todo el espacio que usaste Pesas que usaste Todo lo que tocas Lo tienes que limpiar después Para la persona Siguiente que lo va a usar claro Y nos dan como gel El spray Y todo eso Y creo que lo están haciendo muy muy bien La neta Espero que también en sus países Esté mejorando la situación Pero aquí en Corea Creo que lo están haciendo muy bien Sin tener que estar en cuarentena Así obligatoria, obligatoria Muchos ahora ya regresaron a trabajo En la oficina Entonces estamos bien Ya creo que tengo que irme Ay, tengo hambre Pero sí Fui al gym Y acabo de regresar Me puse lista Y vamos a ir Entonces no he podido comer Pero A ver si encuentro algo Quiero como un pan Algo por lo menos Vámonos Para explicarles un poquito Ahorita vamos a ir a Hyundai Que ustedes probablemente ya saben Es un lugar súper turístico Y ahí mi amigo El que va a salir en el video Tiene su propio bar Entonces vamos a usar ese bar Para hacer el video Pero antes de hacer el video Vamos a cenar Y me tarda como una hora y media Para ir a Hyundai Así que Los veo después Ya llegamos a Hyundai Otra vez Min Es mi única amiga Como pueden ver Vamos a ir a comer pizza Cerveza Claro Parecimos alcohólicas La 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 Los que vieron mi video Me van a entender Siempre me preguntan Sobre ella Primero que nada Me preguntan Por el link De su canal de youtube No tiene canal Pero yo siempre le digo Que empiece uno Tal vez Algún día Con mi hermano Si con su hermano Bueno dinos un poquito de Bueno Me llamo Min Se llama Min Tengo 24 años 26 en Corea Misma edad que yo Nos conocimos Cuando teníamos 4 años De edad en México Íbamos a la misma iglesia Pero diferentes escuelas Pero y también Hanrakyo ¿No? Escuela coreana Así Cada sábado Íbamos a una escuela coreana A aprender coreano Que como que no nos ayudó Para nada ¿Te acuerdas Badasugi? Wow Wow Throwback Throw it way back Así que Cada viernes lloraba Porque mi mamá Me hacía practicar Badasugi Badasugi es cuando Teníamos que escribir Palabras en coreano Para ver nuestra ortografía Me haría como 10 palabras Tienes que memorizar Sí, es cierto No me acordaba de eso Lloraba Cada viernes Cada viernes Todos mis amigos Iban a las fiestas Y yo lloraba En la mesa La regla Con la regla Así sabes Cuando eres coreana Coreana No, mis papás Eran más chou Como Ah, sí, sí Te lo memorizas Sí, si no No, está bien No, yo me acuerdo De Ilgi-chan Oh, my Siempre nos hacían Escribir un diario En coreano De cada semana Y literal No quería escribir Nada Entonces escribía No, hoy llovió Punto Y final Ese fue mi diario Del día Pero sí Y Min ¿Qué más? Después de En la prepa Yo me fui a Estados Unidos Por dos años Y ella también Se fue a Estados Unidos ¿Cuántos años? Dejas Como siete años ¿Siete años? ¿Dónde? Dejas Y New Hampshire Sí, después Se fue a la universidad De NYU La universidad De NYU De Nueva York Y ya regresó a Corea Y ahorita está estudiando Aquí ¿Cuándo nos vimos Por primera vez Después de que éramos niños? Nos vimos En 2015 O 14 14 o 15 Por la primera vez En como 12 años En Hongdae Sí, aquí en Hongdae En Hongdae Y nos empegamos Y desde entonces Empezó toda nuestra aventura Y bueno Eso es todo de Min Ahí está Ya la conocen El es el que dijo Espanol Es muy sexy Espanol Mi español Es muy sexy ¿Puedes decirles Ganeshworthy No? ¡Gabrón! ¡Puta madre! ¡Jefe! ¡Me gusta narcos! ¿Puedes decir Profesor? ¡Profesor! ¡Jero un sillinazo! ¡Jero un sillinazo! Es que él ve Casa de Papel ¡Profesor! ¡Profesor! ¿Puento español? Profesor ¡Profesor! Vamos a enseñarle Español Después Plata o plomo Plata o plomo Tranquilo 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 En vez de tranquilo Tranquila Tranqui 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 Pero puedo botar mi ucla Es por eso muy bien Yo estoy muy bien Dué 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 Algunos coreanos Plata o plomo Dué Dué Arriba Dué ¡Arriba! Andi llegamos al bar de bar Si vienen a Corea vengan a Far Antler I like to say let the field Vamos a enseñar Andi como hablar en español Casa de papel How do you say it? Casa de papel Casa de papel Oh, let me guess Casa, house, papel, paper Oh, paper house Yes What else do you want to know in Spanish? I want to talk like Pablo Escobar That's hard We just say Plato, plomo I want to know how to say like You're beautiful How do you say you're beautiful? Eres guapa Okay, that's hard Eres linda Guapa Guapa is more hot Bonita is pretty Oh, then I want to learn bonita Hermosa is like beautiful Hermosa, bonita Beautiful, pretty Uh huh Mademoiselle We all know that's French fuck Um Mamacita Muy Hermosa Hermosa Mamacita Muy Mamamosa El hermosa El hermosa El El No El El Hermosa 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 El 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 Her El 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 En inglés es el ice cream El ice cream coreano ¡Alaro! Cuando digo Diego, digo digo ¿Por qué cuando digo 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 Diego? El rey de Constantinopla se quiere descontantinopolizar El que lo descontantinopolisce ¿Cuál descontantinopolisador será? ¡Ah! El rey de Constantinopla se quiere descontantinopolizar ¡Wow! ¿Cierto? Tenochtitlán 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 Que son chineses, man Parangaricutinimicuano Parangaricutinimicuano Español Es? Mucho Oh, muy difícil ¿Qué? Bad Bunny song La difícil ¿Difficult? Sí Tranquil, tranquil Tranquila, profesor Tranquil, profesor Tranquil, profesor Tranquil Hola, amigos Hola, amigos ¿Cómo están el día de hoy? Hola, hola esta ¿Cómo está? Español La difícil Segundo Pincha cabrón ¿Cómo te llamas en español? Elizabeth Tenemos nombres católicos Ella es Elizabeth Yo no les voy a decir Since your English name is Andy We're now gonna call you Andri Andres Say hola, amigos Me llamo Andres Hola, amigos Me llamo Andres Me llamo Andres Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, por Dios Oh, por Dios No puede, profesor No puede ser Perrocarril Hablas no español El español es mucho sexier Si no quiere Si no quiere Si no quiere Bailar contigo Bailar contigo Respeta Respeta Ella Ella Perrea Sola Sola Hola Hola, amigos Él es mi amigo Eric Hola Y él sabe hablar portugués Gracias Gracias ¿Qué? El belece Belece Beleza 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 Beleza, amigo 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 de Braheel Cuidadito Cuidadito Vamos con el ritmo suavecito Suavecito Profanar con su planta su suelo Un soldado de encaray Te dio Un soldado de encaray Un soldado de encaray Te dio Un soldado de encaray Te dio Pero si no ponen la canción Es una tonta Vamos a tomar un poquito de tequila antes de empezar este video Porque el Eric le da pena ¿Qué es Eric en español? Eric No, ya se dice para arriba Para arriba Para centro Para centro Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Despacito Están pisando Suave, suavecito Poquito a poquito Quiero ser contigo Un poquito Un poquito Tu cuerpo y amigo Pegadito Pegadito Si jugas conmigo Cuidadito Cuidadito Vamos con el ritmo suavecito Suavecito Vamos con el ritmo suavecito Vamos con el ritmo suavecito Un poquito 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 Un poquito